Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Siendo las 14 horas con 53 minutos del día 28 de diciembre del año 2022, se da inicio a la sesión número 44 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito a la secretaria o la regidora María Dolores A. González proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes compañeros, con su permiso. Gracias. 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 Gracias secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo para que se analice, así como su posterior aprobación de lo siguiente. Primero, se autorice la plantilla laboral para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, conforme con los anexos que se adjuntan al presente. Segundo, se autorice la estructura organizacional de la Administración Pública Municipal. De igual manera, se autorice la modificación y actualización al reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme al organigrama presentado. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se apruebe el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés, por la cantidad de seiscientos cuarenta y tres millones de pesos, moneda nacional, conforme a sus documentos anexos por los que, por los importes referidos en los mismos para las dependencias de este municipio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo setenta y nueve y setenta y nueve bis de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. Está a consideración del orden del día, regidores. Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Sí, con su permiso. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice, así como su posterior aprobación de lo siguiente. Primero, se autorice la plantilla laboral para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, conforme con los anexos que se ajuntan al presente. Segundo, se autorice la estructura organizacional de la Administración Pública Municipal. De igual manera, se autorice la modificación y actualización al reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme al organigrama presentado. Es cuanto. Gracias, secretario. Antes de seguir con el punto, regidores, gustaría solicitarles un pequeño receso y continuamos en un momento. ¿Están de acuerdo? Listo, presidente. Muchas gracias. Reanudando, regidores, punto número tres, la solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice, así como su posterior aprobación. Primero, se autorice la plantilla laboral para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, conforme a los anexos que se les adjuntan al presente. Y segundo, se autorice la estructura organizacional de la Administración Pública Municipal. De igual manera, se autorice la modificación y actualización del reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, de conformidad al organigrama presentado. ¿Quieres agregar algo, Javier? No, nada más. Lo que yo he explicado el otro día... Si le pueden pasar un micrófono, por favor, Tacho, al oficial. Gracias. Nada más, igual comentar lo que se había comentado en la última reunión previa, donde se aumentaría una coordinación, que sería de auditorías, sería todo, ya está plasmado en el nuevo organigrama. Gracias, Javier. ¿Algún comentario, observación, regidores? Sin ningún comentario, les pido levanten su mano. Adelante, regidor. Sí, con su permiso, presidente. Nada más, sí, he considerado que se tiene que votar el punto primero y luego el segundo, porque son cuestiones muy diferentes. Y luego, aparte, lo de la modificación y actualización del reglamento, pues más bien se tendría que turnar a la comisión de reglamentos para que se haga la modificación correspondiente. No sé la propuesta. Porque la... Como es actualización, o sea, que nada más que se turne la estructura organizacional a la comisión de reglamentos para que ella proceda después a hacer la modificación al reglamento. ¿Por qué esta comisión no tenemos esa facultad? De hecho, tenemos pendiente, por medio de la comisión de administración, el volver a revisar el reglamento organizacional que teníamos pendiente. O sea, nada más que se mencionara que se turne a la comisión de reglamentos para su después, para su posterior, para su actualización, de acuerdo a lo aprobado en este punto. Pienso que es lo correcto. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Serían en el punto segundo del inciso tres, o del punto tres, sería donde dice, se autorice la estructura organizacional de la administración pública municipal y de igual forma se turne a la comisión de reglamentos para su revisión, modificación y actualización del reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán, Número de Jalisco, conforme al organigrama presentado. Muy bien, vamos a votar por separado entonces, regidores. El punto primero, se autorice la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2023, conforme a los anexos al presente, que se adjuntan a la presente. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Y como punto segundo que acabo de mencionar, se autorice la estructura organizacional de la administración pública municipal. De igual manera, se turne para su revisión, modificación y actualización a la comisión de reglamentos, el reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán, Número de Jalisco, conforme al organigrama presentado. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se apruebe el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, por la cantidad de 643 millones de pesos, moneda nacional, conforme a sus documentos anexos por los importes referidos en los mismos para las dependencias de este municipio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 y 79 bis de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Gracias, secretario. Está con consideración el punto, regidores, para alguna observación o comentario referente al proyecto del presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Tepatitlán de Morelos para la Ejercice Fiscal 2023. Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número 5, puntos varios. No hay asuntos varios, pasamos al siguiente punto. Punto número 6, clausura. Gracias, secretario. Siendo las 15 horas con 14 minutos. Del día 28 de diciembre del año 2022, se da por clausurada la sesión número 44 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio y colegiada con la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Buenas tardes. Gracias. Gracias.